Hola, hoy os traigo un nuevo vídeo de Liga Este 2012-2013 y os traigo un nuevo Recordando, es el número 9, el Recordando número 9 mañana subiré el número 10 de Adrenalin, ya sabéis que es una sección en la que en esta cuarentena estamos enseñando cromos y álbumes antiguos, así que os dejaré en la descripción la lista de reproducción por si queréis ver más vídeos de este estilo y de verdad, pues lo dicho, si queréis ver más, sobre todo suscribiros al canal que queda menos para llegar a los 10.000 y me haría muchísima, muchísima ilusión pues bueno, aquí veis el álbum de Liga 2012-2013 y pues nada, vamos a empezar ya de ya aquí vemos como era el álbum, cada vez, pues ya a partir de ahora os voy a enseñar álbumes más antiguos que de la 12-13, así que atentos porque vais a flipar, vale aquí vemos pues cromos conmemorativos ya empezaban a salir, no sé si fue este el primer año que salieron cromos conmemorativos, aquí veis, estos son cromos estos dos son cromos y venían con la revista Jugón y ya digo, pues este tipo de álbumes este por ejemplo del 94 lo tengo, este del 72-73 también, os los enseñaré todos los que tengan, obviamente no tengo todos los que han existido, pero sí muchos y va a estar bastante bastante guapo, así que ya digo, apoyar con un like y venga empezamos ya con el Athletic Club bueno, ya de primera vez vemos que los cromos han cambiado mucho mirad los pequeños que eran antes, vale, aquí lo vemos, eran mucho más pequeños y bueno, yo creo que también a la hora de fabricarlos, por tanto eran más baratos era todo muy sencillo, pero a mí me gusta más en estas colecciones la sencillez aquí vemos que no salía, bueno, ya lo he dicho alguna vez, pero bueno, vemos que dentro del cromo estaba el jugador y ya, aquí por los laterales, o bueno, a veces por el centro era donde salía la información de los jugadores, vale, a esto es a lo que me refiero por ejemplo, Ibai Gómez, pues su biografía más o menos y luego vemos un par de detalles como hombre record o el resumen del Athletic Club la temporada pasada o los títulos y dentro del equipo, algo que a mí sí que me gusta no como en el anterior vídeo que os subí, que sinceramente no me molaba es que salen tanto escudo como entrenador en la página del equipo, vale, pues aquí tenemos al Athletic Club, empezamos vale, con el Athletic Club continuamos con el Atlético de Madrid, que este año acabaría tercero en liga ahí lo vemos, con Oliver Torres como coloca sobre Arda Turán y pues acabaría tercero en liga y Courtois sería Zamora de esta liga aquí vemos a Adelardo como hombre record tenemos al FC Barcelona aquí lo vemos, que sería el campeón de esta liga 2012-2013 con Messi aquí lo veis, como pichichi de la liga así que, pues nada, el Barcelona que se llevaría una liga más y tenemos aquí a Xavi como hombre record tenemos al Betis, ahí está el Real Betis Balompié que, pues, llegaría a Europa-Lige este año así que ahí vemos el Betis, tenemos al Celta de Vigo aquí vemos al Celta ahí veis, con Yago Aspas, muy joven y ahí vemos va a correr al entrenador del Celta por entonces aquí tenemos al Deportivo de La Coruña que vemos que con este equipo el Deport descendería acabando decimonoveno en liga con Manuel Pablo, Laure, C. Castro bueno, un montón de jugadores conocidos Aranzubia de portero y descendería a Segunda División el Deportivo de La Coruña tenemos ahora al Español de Barcelona con Casilla que ya iba asomándose por ahí tenemos a Coloto Mauricio Pochettino como entrenador Estuani aquí de delantero pues este es el Español continuamos con el Getafe con Moya como portero ahí vemos Dani Huiza por aquí vemos también Adrián Colunga que es Coloca de Miku vemos aquí pues nada aquí está el Getafe con Luis García entrenador continuamos con el Granada ahí vemos al Granada con Toño Deportero Orellana por aquí Dani Benítez jugadores del Granada que conseguiría mantenerse en Primera División continuamos con el Levante ahí vemos un Keylor Navas que poco a poco ya iba asomándose por ahí tenemos a Kone Pape Diop Pedro Ríos bueno aquí vemos un poco lo que era el Levante con Juan Ignacio Martínez de entrenador y ahí estaría pues el Levante Unión Deportiva continuamos con el Real Madrid que sería el subcampeón de esta liga por tanto entraría en Champions con Iker Casillas de portero Adán de segundo y vemos aquí pues Morata que vemos que es un Coloca de Benzema tenemos a Cristiano Ronaldo Iguain Di María equipazo del Real Madrid Sabía Alonso Circa K madre mía vaya equipazo y con el entrenador José Mourinho este año el Real Madrid continuamos con el Málaga aquí tenemos al Málaga que no sé si este año fue el año que sí que estaba jugando la Champions no volvió a entrar a ver sí mira cuarto clasificado en la 11-12 así que sí este fue el año en el que el Málaga pues estaba jugando la Champions luego no volvió a entrar aquí tenemos al Mallorca con Joaquín Caparros como entrenador y equipo que también descendería a segunda división quedando decimoséptimo si no me equivoco pues aquí está el Mallorca que eso pues acabaría descendiendo pues con este equipo Vina Awad por ahí vemos con jugadores bastante buenos pero claro al final es lo que tiene quedarse en primera está complicado aquí tenemos al Osasuna con José Luis Mendilibar de entrenador Osasuna que conseguiría mantenerse en primera división y siempre enseño a este Roberto Torres que este año era Coloca así que puede que sea de sus primeros años o los primeros años que empezar a aparecer y bueno tenemos aquí a Miguel Flaño a ver si encuentro a Javier Flaño o este año ya no estaba Javier Flaño es que me hacía mucha gracia ver en el Osasuna a los hermanos Flaño que estaban ahí siempre tenemos aquí al Rayo Vallecano vale el Rayo Vallecano que se mantendría en primera división con Pity Las pues bueno con este equipo Paco Gémez conseguiría que este Rayo Vallecano mantuviera la categoría aquí tenemos a la Real Sociedad que entró en Champions esta temporada quedando cuarta con un Griezmann que ya empezaba a demostrar un buen nivel Carlitos Vela que siempre lo digo Zulutuza Xavi Prieto pues con este equipo Claudio Bravo de portero la Real Sociedad mantendría la categoría uy la categoría llegaría al Champions madre mía ya no sé lo que digo aquí tenemos al Sevilla que no sé si quedó noveno este año pero fue a la previa de la Europa League no me acuerdo muy bien por qué la verdad pero bueno aquí está Mitchell de entrenador con Palop de segundo todavía estaba Palop este año sería de los últimos ya de Palop realmente por no decir el último puede ser aquí vemos un Rakitic muy joven Negredo que sería el máximo goleador español de primera y pues con este equipo el Sevilla a la previa de la Europa League continuamos con el Valencia que quedó quinto esta temporada y por tanto a Europa League con Jonas aquí vemos de delantero junto con Soldado Canales en el Valencia Rami Víctor Ruiz Diego Alves como segundo portero en este caso Jao Pereira pues bueno vemos ahí Albelda todavía como era este Valencia aquí tenemos al Valladolid vale Valladolid con Manucho por aquí Javi Guerra bueno estos tres han jugado en el Rayo Vallecano si no me equivoco pues aquí veis el Valladolid que sí que conseguiría mantener la categoría aquí tenemos a Roberto que madre mía vaya cromo que lo han hecho que veis como tapa este Roberto tapa la cara de este otro madre mía no me acordaba yo de esta aquí vamos a Álvaro Montañes y no sé si por aquí debería estar Gavio ya todavía no estaba no parece que no y aquí tenemos a Zaragoza que sería el equipo que quedaría último en primera división pues bueno con este equipo fue con el equipo que de Zaragoza descendió a segunda este año aquí tenemos las cartas Stars que ya empezaba Panini pues eso a sacar cartas cromos especiales mejor dicho en este tipo de álbumes y aquí vemos todos intentaré acercar a algunos pero los de arriba ya sabéis que no puedo vemos aquí a Ramos tenemos a Soldado Valerón David Villa muy chula la carta del cromo Xavi Alonso Xavi Hernández tenemos aquí a Javi Martínez Jesúsito Navas Llorente Leo Messi aquí vemos a Ozil y Gerard Piqué y pues bueno los de arriba no los puedo acercar más pero bueno aquí vemos a Adrián Casillas Cazorla Ronaldo Radamel Falcao y Andrés Iniesta ahí vemos por orden alfabético si no me equivoco están ordenados muy chula la sección la verdad pero bueno ya digo que no me gusta mucho que haya cromos especiales en Liga Este perdón aquí tenemos a la Liga adelante donde vemos equipos pues que ahora mismo están en primera como puede ser el Villarreal equipos que ya no están en segunda como el Guadalajara esto también mola verlo vemos al Barcelona B y al Real Madrid Castilla en segunda división que estuvieron al menos un par de años Girona Elche pues bueno aquí vemos Jerez los equipos que están en segunda división este año la temporada 2011-2012 y por último tenemos los nuevos fichajes que son los jugadores pues bueno que habían fichado de nuevo bueno de nuevo por un nuevo equipo en este caso vemos a Jordi Alba que fue el primer año que estuvo en el FC Barcelona vemos a Raúl García en el Atlético de Madrid que sus primeros años no fueron muy buenos la verdad aunque luego fue una máquina tenemos a Condogbia que ahora está en el Valencia y fue fichado en la 11-12 perdón en la 12-13 por el Sevilla y pues bueno poco más vemos ahí a Ari Zaduriz también veo por ahí el Arabi en el Granada pues bueno Capdevila aquí en el Español que serían sus últimos años yo creo en primera vemos a Marchena también de sus últimos años en primera división con el Deportivo de la Coruña Machis ya en el Granada este año que siga ahí en el Granada aquí tenemos a Paco Alcácer en el Getafe Son y Modric tanto para Barça y Real Madrid Botía bueno vemos un montón de jugadores Shimao ahí está en el Español pues bueno estos son los fichajes y acá vamos con la última página en la que tenemos aquí vemos a Domingo Cisman en el Atlético de Madrid Sabiola en el Málaga y Michael Essien aquí vemos Michael Essien en el Real Madrid pues bueno estos serán los últimos fichajes de esta temporada y poco más la verdad que decir aquí vemos los chicles que como ya sabéis yo no los hago nunca y poco más esto es publicidad pero bueno vamos a verlo entero y vemos esto de Xavier Alonso y Messi pues bueno este ha sido el álbum completo de Liga Este 2012-2013 si os ha molado pues reventad el botón a like si queréis ver más vídeos de Liga Este pues vamos a llegar a 60 likes abajo en la descripción os voy a dejar la lista de reproducción de todos los recordando que llevamos haciendo durante esta cuarentena por si queréis ver más y pues nada poco más espero que os suscribáis que es gratis si os ha molado y nada muchísimas gracias por ver el vídeo y espero nos en próximos de verdad que apoyáis un montón con un like y una suscripción adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.